Hola, el día de hoy vamos a hablar de las herramientas disponibles en Splashtub, así como qué aplicaciones son necesarias de instalar para iniciar una sesión de Splashtub. Comenzamos con la aplicación de Splashtub Business, del lado izquierdo. Esta es la aplicación que todos sus usuarios tienen que instalar para iniciar una sesión de Splashtub. Cada usuario tiene su propia cuenta de correo electrónico y su password para ingresar a la aplicación, o también existen otras opciones para ingresar, así como lo son Single Sign-On, por medio de sus credenciales de Microsoft, Okta o cualquier otro proveedor de identificaciones que tengan. Una vez que ingresamos a la aplicación, vamos a ver una lista de ordenadores a los que tenemos acceso. Yo como usuario puedo tener acceso a estos ordenadores de manera desatendida, lo que significa que no es necesario que alguien esté en los ordenadores para darme acceso a ellos. En la lista de ordenadores puede haber diferentes tipos de sistemas operativos, así como lo son Windows, Linux, Mac y Android. Podrán notar que hay diferentes tonos en los íconos de los ordenadores. Por ejemplo, este está de color azul y hay otros que están en color gris. La diferencia es que el que está en color azul significa que el ordenador está listo para ser accedido, mientras que está en color gris significa que la computadora probablemente está apagada o no tiene conexión a Internet. Tengo diferentes herramientas que puedo iniciar desde esta aplicación. Por ejemplo, iniciar una conexión hacia el ordenador. Iniciar una transferencia de archivos. Iniciar un chat con la persona que esté en el ordenador final. Iniciar una sesión de comando remoto. Iniciar una sesión de diagnóstico. O también puedo iniciar estos servicios sin interrumpir al usuario. Por ejemplo, iniciar un administrador de tareas. Iniciar un administrador de servicios. Un editor de registros. O un administrador de dispositivos. Por último, en esta barra puedes encontrar más información acerca del ordenador remoto. Por ejemplo, puedes ver qué sistema operativo tiene. Puedes ver la dirección de IP pública y la dirección local. Puedes ver quién accedió a este ordenador la última vez por medio de Splashtub. Y aquí también tienes otras herramientas. Como son reiniciar el servicio de Splashtub. O reiniciar la computadora. Aquí también puedes dejar notas. Estas notas son muy útiles ya que se pueden buscar en la lista después. Para identificar alguna computadora. Hay otras maneras de buscar los ordenadores. Ya sea por medio de nombre de grupo. Nombre de la computadora. Usuario que está conectado en Windows o Mac. Podemos buscar notas. O podemos buscar una computadora por medio de la dirección IP. Ahora, todas las computadoras que veo en mi lista es porque previamente se ha instalado una aplicación de Splashtub Streamer, que es el agente permanente que vemos del lado derecho, para poder acceder a esos ordenadores. Esta aplicación de Splashtub Streamer siempre está corriendo en el ordenador, inclusive cuando se reinicia. Al momento de reiniciar un ordenador, el Splashtub Streamer es algo que inicia al mismo tiempo para que sea posible una conexión a esta computadora. Para instalar este Splashtub Streamer, hay que instalarlo como administrador de Windows. Y de aquí se pueden configurar muchas cosas referidas a la sesión de Splashtub. Por ejemplo, la salida de sonido. Podemos agregar capas de seguridad, por ejemplo, que se requiera una contraseña adicional para conectarse. O solicitar un permiso para conectarse a un dispositivo o a una computadora. Todas estas opciones pueden ser configuradas previamente en un paquete de implementación. Que vamos a hablar de ello en un momento. Al iniciar una sesión, podemos conectarnos ya sea haciendo doble clic en el ordenador o haciendo clic en este ícono. En este caso, me voy a conectar a un dispositivo Windows. Como lo ven, al conectarme al dispositivo Windows, puedo tener acceso a todas las aplicaciones y a todos los menús, como si estuviera sentado frente del ordenador. Por lo que tengo control sobre el mouse y sobre el teclado. También tenemos otras herramientas. Por ejemplo, para desconectar la sesión. Podemos cambiar al siguiente monitor. En caso de que tenga más de un monitor, podemos poner todos los monitores en una sola ventana. O podemos distribuir los monitores en diferentes ventanas. También tenemos otras opciones para hacer zoom. Podemos cambiar la calidad de la sesión. Podemos iniciar una ventana que te dice más información acerca de la sesión de Splashtop. Por ejemplo, cuáles son los cuadros por segundo, el video, el valor de ping, etc. Aquí también podemos ir a pantalla completa, mandar un comando, iniciar la grabación de la sesión, iniciar una transferencia de archivos. O también tenemos opciones adicionales, como por ejemplo, que se ponga la pantalla en negro. O podemos bloquear el teclado y el mouse de la computadora remota. Podemos también iniciar una redirección de los dispositivos USB. Podemos dejar notas de sesión. También podemos iniciar una llamada de voz con la persona que esté en el dispositivo remoto. Y por último, podemos iniciar un chat con la persona que esté en el dispositivo final. En ocasiones, cuando no es posible instalar un agente permanente, como lo es el Splashtop Streamer, es posible acceder por medio de la aplicación de Splashtop SOS. La aplicación de Splashtop SOS es para acceso atendido y le permite a sus usuarios descargar una aplicación como la que está del lado derecho, la cual generará un código de nueve dígitos para poder acceder al ordenador. La manera de descargar esta aplicación es accediendo a sos.splashtop.com, la cual descargará un paquete ejecutable. Al momento de ejecutar la aplicación, esta abrirá, generará un código de nueve dígitos, el cual puede ser compartido con la persona que requiera conectarse a ese ordenador. Por ejemplo, si tengo algún código de conexión, yo en mi aplicación de Splashtop Business, puedo iniciar la herramienta de Splashtop SOS, la cual le pedirá el código de nueve dígitos para poder conectarse. Existen opciones de conectarse como administrador, en caso de que sea necesario, lo cual le permitirá iniciar una sesión como administrador hacia el dispositivo remoto para instalar aplicaciones que requieran credenciales de administrador. Las credenciales pueden ser escritas por usted, si es el técnico, o también pueden ser escritas por el usuario final. Por ejemplo, ahora tengo un ordenador disponible al que me puedo conectar. Lo único que tengo que hacer es pedirle al usuario que me pase el código de nueve dígitos, escribirlo en la aplicación, e iniciar la sesión hacia el dispositivo. La computadora a la que estoy accediendo es un dispositivo Windows. Al momento de acceder a la aplicación, de igual manera tengo acceso al mouse y al teclado, y puedo utilizar la computadora como si estuviera sentado frente a ella. También tengo la opción de barra de herramientas que mencionábamos en un principio. Cambiar de monitores, pantalla completa, grabar la sesión, transferencia de archivos, y en caso de que requiriera reiniciar la computadora sin perder el código de nueve dígitos, puedo iniciar un reinicio de computadora desde el menú. O igual puedo también cambiar el usuario en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si quiero cambiar de usuario de Windows, puedo utilizar el menú en esta herramienta. La aplicación de SOS puede ser descargada, como lo comentábamos, desde la página oficial de Splashtop, o también puede ser alojada en sus servidores o en su propia página web de su preferencia. La aplicación puede cambiar los logos, puedes agregar tus propios logos, tus propios colores, o tu propio mensaje de bienvenida para adaptarla a tu marca. La consola de configuración también es una parte muy importante por la que en esta última sección estaremos hablando de cómo configurar a los usuarios. Puedes iniciar tu consola de configuración desde la página de my.splashtop.com. Al ingresar con tus credenciales de administrador, podrás ver un panel que te muestra información general de los sistemas operativos que tienen instalados Splashtop. Por ejemplo, puedes ver cuántos ordenadores tienes con Windows, Mac, Android o Linux. Desde aquí también puedes ver otro tipo de alertas, como son alertas por parte del antivirus o actualizaciones de Windows. También puedes ver si hay alguna tarea programada. Por ejemplo, en mi caso tengo un reinicio del sistema que corre semanalmente. En la siguiente sección podrás ver una lista de todos los ordenadores a los que tienes acceso. Al ingresar como administrador, puedes crear tantos grupos de computadoras como sea necesario. Y de igual manera, de aquí se pueden configurar o cambiar de grupo los computadoras. En la tercera sección podemos ver registros que te da más información de las sesiones activas o información sobre las sesiones que ya han sido completadas. Por ejemplo, puedo ver desde dónde un usuario accedió, hasta qué ordenador se conectó, por cuánto tiempo, cuál fue la duración y las fechas en las que se estableció la conexión. También se puede ver si hubo algún tipo de chat, grabación, o puedes también dejar notas de sesión. Como lo puedes notar, la sesión de registros es muy amplia, por la que existen diferentes tipos de registros, así como sesiones de archivos, sesiones de chat, sesiones de herramienta de sistema, y otras. En cuanto a administración de usuarios, en esta pestaña podemos ver a todos los usuarios que tienen acceso a mis computadoras con Splashtub. Igualmente puedo crear cuantos grupos de usuarios, cuantos se ha requerido. Y desde aquí puedo configurar los permisos para cada usuario. Por ejemplo, en este grupo, puedo elegir que este usuario tiene la posibilidad de iniciar el acceso asistido o acceso atendido, transferencia de archivos, impresión remota, copiar y pegar, símbolo del sistema, o control remoto. De aquí se pueden agregar o quitar algunas de estas herramientas para usuarios en específico. O también podemos hacer este tipo de configuraciones, pero a todo el grupo. Por ejemplo, puedo decir que este grupo no tendría que tener la opción de copiar y pegar. También de aquí podemos crear agrupaciones, podemos crear diferentes grupos. Podemos personalizar la aplicación de SOS que comentábamos en un principio, en donde puedes crear tus propios temas con sus propios logos y sus propios colores. Aquí también tenemos otras herramientas más avanzadas. Por ejemplo, podemos crear alertas. Diferentes tipos de alertas, por ejemplo, uso de la CPU, uso de la memoria en un dispositivo, espacio disponible del disco, si la computadora fue conectada o desconectada. Todas estas secciones pueden crear diferentes tipos de alertas. De igual manera, podemos crear acciones. Por ejemplo, si necesitamos instalar algún archivo en un lote de ordenadores, o si necesitamos instalar o transferir algún archivo a muchos ordenadores al mismo tiempo, podemos hacerlo desde aquí. Y por último, tenemos la configuración, el cual solo tiene acceso la persona que es el dueño de la cuenta de Splashtub o superadministradores. Y estas son funciones que se configuran para todos los usuarios de Splashtub en su dispositivo o en su equipo de Splashtub. Por ejemplo, desde aquí puedo definir que nadie en mi equipo de Splashtub debería de tener la función de transferir archivos. Hay muchas otras configuraciones que se pueden hacer desde aquí. Por ejemplo, la llamada de voz, si está habilitada o deshabilitada y podemos configurar esto y otras cosas más para las sesiones de Splashtub. Y por último, tenemos el Service Desk que es una herramienta en la que le permite ver las sesiones atendidas en la fila de espera. De aquí se puede generar una nueva sesión por el acceso atendido que es la aplicación que mostramos anteriormente en la que generará una nueva entrada en su lista esperando a que alguno de sus técnicos atienda la sesión. Y por último, hay diferentes maneras de obtener soporte técnico. Una de ellas es visitando nuestro sitio de soporte técnico el cual tiene diferentes artículos que le ayudan con temas principales y preguntas frecuentes. La segunda manera es accediendo por medio de nuestro chat para chatear con nuestros agentes de soporte técnico o nos puedes enviar un ticket de soporte técnico. Gracias por tu atención. por tu atención.